Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 243, las 5 bases del éxito. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo digo todo esto aquí cada día? Para que tú tengas una renuncia feliz, una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas de tu corazón que están todavía en una lista de resoluciones o en el bucket list. Hoy estamos a lunes 24, no, 25 de noviembre del 2019. By the way, a la hora que estoy grabando, si escuchas los coquilles de fondo, son las 3 de la mañana. Sabes que los lunes me gusta hablarte de hábitos y rutinas, pero cuando tienes niños pequeños, a veces tus rutinas están muy ligadas a las rutinas de tus niños, de tu bebé. Hoy, como cada lunes, voy a estar hablando contigo de temas relacionados a los hábitos y las rutinas y específicamente porque acabo de ver un documental que ya yo lo había visto, pero esta vez lo vi con un poquito más de propósito. Te voy a dejar el enlace aquí abajo si tienes Amazon Prime. Es gratis, o sea, el documental no tienes que pagar por él. La anfitriona del documental es Rachel Hollis. Te he hablado muchas veces de ella porque ella es la autora de Amiga, Deja de Disculparte y la autora de Amiga, Lávate esa Cara. Ambos libros te he recomendado, te los he citado, los he referenciado muchas veces por aquí en el podcast, en mis redes sociales, etc. Especialmente al final del documental, ella lo que hace es como un recorrido a lo largo de su evento. Ella tiene un evento público al cual estoy planificándome para asistir en enero. De hecho, cae el día exacto de mi cumpleaños. Estoy considerando ir al evento que ella va a hacer en Florida y es exactamente el 11 de enero. Voy a estar por allí. Bueno, estoy en planes, quiero verificar todos los detalles, que queden espacios, por ejemplo, y si no, pues la busco en otra ciudad. Entonces, ella al final de este documental te da como una sinopsis de que, ok, de todo lo que te enseñé, ¿qué te puedes llevar para aplicarlo hoy? Y ella habla de las cinco bases del éxito. Me pareció muy interesante y te las voy a resumir. Básicamente, lo que ella está expresando al final de este documental es que tú, de nada vale que tú, si trabajes, te planifiques, establezcas metas, te esfuerces en trabajar para conseguir tus resultados, si tu entorno, ¿verdad? Si hay unos elementos en tu vida que no te posicionan para el éxito, que no te setean para tú tener éxito en lo que te propone. Y ella menciona cinco cosas bien importantes que tú debes integrar, ya que estamos a finales de año, me parece bien oportuno, porque es como que deja estas cosas set para que se te facilite lograr las metas que te establezcas, para que se te facilite tener éxito en los proyectos que emprendas. Si tú estás escuchando, este es el momento de sacar lápiz y papel. Si estás guiando, escucha el episodio, pero márcalo en algún sitio donde te acuerdes de volverlo a escuchar para que apuntes, porque esta información la necesitas apuntar para que la puedas aplicar, ¿ok? La base número uno, tu ambiente físico, cosa de la que te he hablado en el pasado por aquí en este podcast. Dice que observes cómo está el ambiente físico que te rodea. Esto es tu casa, tu habitación, tu armario, tu ropa, la ropa de laundry se refiere, el escritorio donde trabajas, el interior de tu auto. Observa qué está pasando. ¿Está en armonía, está limpio o está hecho un desastre? Ella dice que si vas a empezar por algún lado, tiene que ser por armonizar tus espacios. Y esto no es algo que tú necesitas un batallón de gente, ¿verdad? Simplemente organizar tus gavetas, organizar tu cama, organizar el tope de tu escritorio, organizar el interior de tu carro, sacar porquerías que guardamos en las gavetas. En especial cuando tenemos niños pequeños que a veces tenemos cosas en el carro que ni sospechábamos que estaban ahí. Pon música, ponte en un mood positivo y ponte a recoger. Saca un lunes, saca un domingo, aprovecha esta semana feriada si tienes algunos días libres. Es una semana excelente para hacer estos recogimientos, pero más que todo, ella lo que establece es que tú necesitas que cuando tú pongas los pies en el piso, saliéndote de la cama, tus espacios te reciban y te recuerden que está todo set para que tengas éxito. Si tú te levantas y lo que ves es caos, el caos es una evidencia a tu subconsciente de que estás fallando en algo, de que hay algo en tu vida que no está bien. Empieza con algo tan sencillo como tu cama. Quizá a lo mejor compartes un espacio, a lo mejor tienes roommates, a lo mejor estás, qué sé yo, en una transición de vida y te acabas de mudar de país y estás en casa de un familiar. La cama donde duermes. Asegúrate de que ese espacio cuando te levantes esté recogido y haz que tu ambiente, por grande o sencillo que sea, te recuerde que todo está bien y que sí eres capaz de lograr las cosas que quieres. De hecho, ella recomienda que coloques a tu alrededor, a tu vista cosas que te mantengan motivada, como frases, fotos. Si tienes un vision board, colócalo en un sitio donde te tropieces con él todos los días. Si las velas te ayudan a sentirte mejor por el olor, colócalas cerca. Setea tu ambiente para el éxito. Esta es la base número uno. Base número dos, ambiente personal. Y esto es lo que se refiere específicamente a tu salud física. Basta de abusar de tu cuerpo, ¿ok? Esta es la segunda base para el éxito. Necesitas que tu cuerpo se alimente con buena comida. Necesitas descansar y necesitas moverte todos los días. Esto no es para de vez en cuando o un esfuerzo extraordinario. Tú estás utilizando tu cuerpo a diario y le estás metiendo una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de información tóxica, una sobrecarga de sedentarismo que no le hace nada bien a tu cuerpo. Entonces, tú para posicionarte para el éxito necesitas sentirte en una increíble forma física. Y no estoy hablando de cuánto pesas. No estoy hablando del tipo de cuerpo que tienes para nada. Lo que estoy hablando es de cómo te sientes tú a nivel de salud. Si te cuesta trabajo caminar, si te cuesta trabajo sentarte y después pararte, si estás fatigada todo el tiempo, si estás adolorida, si te están dando, que si te duele la espalda, que si te duelen los pies, que si estás reteniendo líquidos, que si las condiciones de salud que se han desarrollado, que tienen que ver con estilos de vida, te están dejando saber que estás maltratando a tu cuerpo. Entonces, necesitas moverte, tomar agua, descansar y comer bien, pero no un solo día, no empezando los lunes y terminando el viernes, sino todos los días. Necesitas sentirte increíblemente bien para posicionarte para el éxito. Base número tres, tu comunidad. Sabes, y he mencionado por aquí varias veces de varias fuentes que me lo traigo, que te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa. A lo mejor esas cinco personas puede ser tu pareja, algún mentor que estés escuchando a través de un podcast, de algún libro que estés leyendo, algún amiga, amigo, algún partner en la parte profesional o de negocio, o quizá tu vecina o quizá esa amiga con la que no aporta nada a tu vida, pero están todo el tiempo hablando bobería. Cuida tu comunidad. Tú necesitas rodearte de personas, si es posible, mejores que tú todas. Si tú eres en tu grupo de amistades, el que mejor le va en la vida. Si tú eres la que más sabe de todo. Si tú eres la que mejor está financieramente. Si tú eres la que tiene negocio más próspero. ¿Sabes qué? Estás en el grupo equivocado. Si tú no tienes gente que te supere en ese grupo de cinco personas con las que más tiempo pasas, te vas a tender a estancar o a ir hacia abajo. O sea, vas a tender a echar para atrás porque como eres tú quien gobierna y que le lleva la delantera a todo el mundo, no hay nada más a lo que aspirar. En cambio, cuando te rodeas de personas que te superan por mucho, lo que suele pasar es que tú calibras hacia arriba. Te tiendes a neutralizar y te conviertes en el promedio de esas cinco personas con las que más tiempo pasa. Necesitas, y te lo dije en el episodio, si no me equivoco, del sábado, necesitas escoger tus relaciones. Y no estoy diciendo dejar de querer a la gente importante. A lo mejor tienes familia que amas, pero son gente tóxica en tu vida. A lo mejor tienes amistades de tu corazón que amas, pero de lo único que están hablando es de problemas, de lo malas que están las cosas, de cómo se va a complicar todo, de por qué tú no debes emprender, de, oye, no es que no los escuches, pero no necesitas eso todos los días, ¿ok? Invita a esas personas a hablar de otras cosas y tú busca otros círculos, otras tribus con las que rodearte, otras personas. No tienes que pasar tiempo físico. O sea, si tú, por ejemplo, estás leyendo un libro de un mentor, durante el tiempo que estás leyendo ese libro, tú estás rodeada de esa persona y esa persona sube tu nivel, eleva tu categoría, ¿ok? Lo que es la base número cuatro, tu rutina mañanera. Qué mucho hemos machacado por aquí, especialmente los lunes de hábitos y rutina. Si tú no empiezas tu día con fuerza, será más difícil que tu día continúe con fuerza. Y fíjate que en este punto se integra los puntos anteriores. Por ejemplo, si tú te levantas y como parte de la rutina te metes al caos porque te acostaste con la casa virada, con tu cuarto virado, con la cocina virada y te levantas a bregar con caos, ya tu día empezó caótico. A diferencia de que si te levantas en un espacio que está listo para recibirte. Ahora bien, de lo que se trata tu rutina mañanera, es ese tiempo privado, personal, que te vas a sacar para ti, ¿ok? Especialmente las que somos mamás, que a veces tenemos estas mañanas caóticas de preparar a los niños para llevarlos a la escuela. Si tú te levantas a bregar con el Revolu, ya tu día empezó con una carga que no es probablemente la más positiva y no es porque nos moleste, ¿verdad? A bregar con nuestros niños. Es que te levantaste a resolver. A diferencia de cuando te levantas a un ritual personal. Te sugiero que te levantes una hora antes de lo que típicamente te levantas. Si por lo general tú te levantas a las cinco y media para levantar los niños y prepararlos y salir, pues entonces levántate a las cuatro y media. Levántate a las cuatro, levántate a las cinco, quizá media hora antes es suficiente y haz un itinerario cortito de qué vas a hacer en esa hora. Por ejemplo, si te levantas a las cinco, de cinco a cinco y cuarto, tal cosa. De cinco y cuarto a cinco y media, tal cosa. Y así haz una rutina y vuélvete obsesivamente loca con tu rutina mañanera. Por ejemplo, en mi caso yo me levanto y esto yo no lo tengo ni apuntado porque ya es un hábito. Me levanto y voy directo. O sea, antes de nada yo voy directo a la nevera, saco un vaso de agua que a veces lo dejo servido la noche antes para que no esté muy frío, le exprimo un limón y me lo tomo y es un vaso de 20 onzas. Eso es un hábito sagrado, ¿verdad? Por lo general, esos primeros minutos de la mañana mientras me estoy tomando mi agua, hago algún tipo de... Estoy oyendo un podcast mientras me estoy tomando el agua. Estoy escuchando un audiolibro mientras me estoy tomando el agua y esos primeros 10 o 15 minutos de despertarme son de estar presente y recibir algún tipo de información positiva. Casi siempre estoy escuchando un podcast que eleva mi energía o escuchando un libro o terminando de escuchar un libro que me está enseñando algo y yo comienzo el día recibiendo información, recibiendo información, hidratándome, hago algún tipo de ritual de introspección que puede ser una meditación. A veces, antes de poner el podcast lo que hago es que pongo una musiquita y cuando se acaba esa canción entonces prendo el podcast o prendo el libro y trabajo rapidito con lo que es la rutina de mi día, lo que es el itinerario de trabajo del día que yo suelo dejarlo listo la noche antes pero me gusta revisarlo. Ok, esto es lo que tengo para el día, este es mi plan del día, estas son las cosas que tengo en agenda, si acaso tengo algo en agenda, lo integro, reviso que las prioridades estén set porque es lo primero que voy a hacer, que es lo segundo y básicamente ese ritual después que yo lo completo me tomo mi taza de café. La taza de café es como el premio de haber completado ese ejercicio y en ese ritual se me va a mí 40 minutos, una hora y prácticamente esa rutina rompe cuando mi hija se despierta. Mi hija se despierta, llega donde mí, yo juego un ratito con ella, hago como un paréntesis de mi rutina mañanera, juego con ella, la preparo, la visto, la llevo a la escuelita y la llevo vestida con ropa de ejercicio, eso se me olvidó decírtelo, yo me levanto y después de tomar agua me pongo la ropa de hacer ejercicio, los tenis, las medias, todo, de modo que cuando mi hija se levante sea cuestión de pasar un ratito de calidad con ella, llevarla y después que la dejo en el cuido hago ejercicio. Cuando hago ejercicio cierro con una meditación y esa es mi rutina mañanera y soy a veces ridículamente sharp con este tema de la rutina porque cuando yo no empiezo mi día bien, yo pago los platos, ¿cómo es? los precios, pago los platos rotos. Necesitas desarrollar tu propia rutina mañanera, esto no va a pasar porque si tú tienes que programarte, hacer tu itinerario, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tal cosa cada 10, cada 5 minutos y mi rutina mañanera es esa hora o esos 40 minutos o esa media hora que antes de yo empezar a vivir voy a dedicarme a mí. Puede ser leer un libro, puede ser quizá un ratito de meditación o de oración, a lo mejor haces journaling, usas ese espacio para escribir y dar gracias, lo que es el diario de gratitud, etcétera. Y por último, última base para el éxito, tus hábitos. Necesitas identificar cuáles son esos hábitos que te distancian del éxito y cuáles son esos que te acercan al éxito y los hábitos por lo general son formas en las que estamos acostumbradas a reaccionar cuando algo pasa. Siempre hay un disparador, un trigger, como le llaman en inglés, que dispara una conducta y esa conducta es una reacción que tú la tienes solamente porque es un hábito y porque lo has hecho así toda la vida. Por ejemplo, levantarte, abrir los ojos, bajen automáticos a lavarte los dientes. El disparador es que abriste los ojos, que vas al baño, a lo mejor a orinar y en el mismo viaje te lavas los dientes. Tú puedes elegir una rutina distinta. Me levanto, voy al baño, tomo agua y después que tome agua me cepillo los dientes o tan pronto me cepillo los dientes, voy rápido a ver, me llevo mi diario porque voy a escribir mis cinco minutos de gratitud o de ahí paso directito a hacer ejercicio o de ahí paso directo a leer o lo que sea que tú establezcas como parte de tu rutina. Identifica aquellos hábitos que tú necesitas sacar de tu vida porque no es solamente integrar hábitos que te apoyen, es también eliminar aquellos que te distancian. A lo mejor es que cada vez que hay tapón me pongo de mal humor y me pongo a hablar malo y se me echaba la mañana o se me fastidia la tarde. Pues qué tal si cada vez que hay tráfico en lugar de enojarte escoges prender un podcast o poner música que te eleve tu energía si sabes que eso es algo que típicamente te molesta. Empieza a usar hábitos que enriquezcan la energía que tú necesitas para estar posicionada o posicionado para el éxito. Recuerda que te dejo aquí abajo el enlace para que veas todo el documental y al final ella te da una explicación de esto mismo que yo te acabo de decir pero con mucho más detalles. Gracias por estar ahí al otro lado. Deseo que tengas una semana feliz. Algunas de ustedes están viajando de vacaciones. Si estás en Puerto Rico y vives fuera mandame un mensajito déjame saber que estás por ahí. Me he reunido clandestinamente con un par de chicas de la audiencia que no están en Puerto Rico pero casualmente están visitando a Puerto Rico estos días. Si tengo un break en mi agenda créeme que voy a sacar el tiempo para darte un abrazo saludarte. Yo esta semana estoy de vacaciones me van a ver un poquito menos activa en las redes sociales aunque hay unas cosas ya programadas que van a salir con mi intervención o sin ella. Te estaré compartiendo más cosas familiares que si stories como estamos pasando el Thanksgiving etc. Gracias por estar ahí al otro lado. Aprovecho para decirte que todavía quedan unos espacios en la jornada de empleada a dueña de negocio que comienza en enero. La jornada del primer grupo ya vamos para la tercera semana pero la segunda jornada que es donde Único Tengo Espacios comenzamos en enero si tú quieres hacer una transición de tu empleo a tu vida como dueña de negocio. Si no sabes por dónde empezar a organizarte si te estás debatiendo entre dos o tres ideas y no sabes ni cuál implementar como me han dicho alguna de ustedes yo no tengo claro ni cuáles son mis talentos yo no sé mira te tengo noticias con lo que tú tienes hoy y con lo que sabes hoy tú puedes emprender en esta época y de eso se trata esta jornada te voy a llevar por todo nuestro sistema de emprendimiento y desde los fundamentos para que emprendas con conciencia emprendas con una visión personal clara emprendas con una misión de vida bien clara y de ahí nos movamos a identificar una idea afín con tus talentos y tus pasiones que en adición resuelva un problema en el mundo que resuelva un problema en tu comunidad te voy a llevar por nuestro sistema EMT que significa emprende mientras trabajas que es un sistema paralelo a tu empleo donde vamos a ir creando ese negocio vamos a ponerlo a generar dinero vamos a empezar a hacer un plan para sustituir tu salario y a darte los tips para que puedas hacer una transición organizada la idea es que hagas una transición responsable no impulsiva y que cuando te vayas te vayas de una manera feliz de tu empleo por eso se llama la renuncia feliz te dejo el enlace aquí abajo también para que separes tu espacio antes de que cerremos las puertas porque los espacios son limitados al final de esta jornada tú vas a tener dos, no una dos citas privadas conmigo para mentoría estas mentorías son online no importa si estás fuera de Puerto Rico o en Puerto Rico puedes tomar este programa y puedes participar de todas sus partes gracias por estar al otro lado si este episodio fue de valor para ti no te vayas sin dejarme tu reseña en iTunes o dejarme un mensajito en YouTube como algunas de ustedes me han dejado o si no tienes iTunes dale un screenshot en el episodio ponlo en tus redes sociales taggeame compártelo el enlace a alguien de tu familia a ese chat de amigas donde están hablando todo el tiempo de qué van a hacer con sus vidas de cómo van a resolver el mundo compártelo este episodio me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y